¡Señores, respeto! ¡Que esto va a ser un matallón! ¡No! La verdad, contra Jardens, no sé qué voy a contar. Te he cogido en la lista la Palladium. Y cuando veas a enemigos y a su espíritu juntos, dentro de tus venas correrá el Idrargium. Es Mercurio, Hermetriz Megisto. Que va compadre, tú existes, yo sí que existo. Antes como tú, eres un panda genifando eucalipto. O un koala con esa cara de Hermetriz Megisto. No pese a saber, te la tiro este primo. Tirar de Sweet Pain, pues eso está repetido. No te conviene tirarme de enemigo. No te conviene, ya te he metido el pene, ¿sigo? Ahora mismo te corto la médula. Está la muerte llamando a tu celular. En la batalla, chaval, vas de Satán. Pero viste que eres Mr. Satán en los juegos de células. La verdad que soy célula porque tú eres picolo. Y te voy a reventar, no se van a regenerar tus alveolos. Porque el humo que yo hago es alquitrán. Algo que no vas a prender tú, cacho mongolo. Y que me cuentas, compadre, estoy en mi paraíso esquizo como Led Luton. La manzana que mordió Eva fue la que activó el impeleto de Newton. Hace calcón más relativo a las esculpos. Creo que tú ya vas a perderte. No hables de picolo porque voy a darte suerte. Y el estilo de este chaval está más verde que una afición de picolo con camisama y dende. Ahora mismo, hermano, callaré. Mi estilo te salta y yo ya te mataré. La verdad que llenes y el hortilo pasa peor que Melendi en un avión de Rayanel. Y tú lo pasas feo que Belén Esteba en cirugía delmoestética. Hace caso, compadre, tu rato con pose de niña de cosméticos. Tú tienes toda la cara de que te metes por el culo del escopio de dos metros. Hace caso, compadre, eres un analfabeto tan uranal completo. A tu colega, el Jesús LC, le hice un completo. Y voy a hacer lo mismo con la LC Paletos. Ay, cabrón, hablas de Belén en corporación de Hermoestética. Y la verdad que este chico lo confisco y lo pasa peor que el fisco intentando hacer métrica. La verdad que te la voy a tirar. La luz al final del túnel sería la de Men in Black. Este estilo bien eres tonto, eres tan feo que no te arreglas ni con métrica. ¡Tiempo! ¡Un puto ruido, coño! Buavísima, buavísima. Ya ve, ya ve. Madre mía. Dale, dale. Dale, chavales. Dale, candela. ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡No explica! ¡No explica! ¡No explica! ¡No explica! ¡No explica! Ahora un patrón. Un patrón. Un patrón. No, no, por favor, un patrón. No, 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 por favor, un patrón. Y yo por la cara. Los levantan así de la polla. Ha dicho paraíso. ¿Y los de telescopio? ¡Escopio! ¡Escopio! ¡Señores, vamos ya! ¡Un patrón tres puertos! Le doy de telescopio en sitio real. Un patrón tres puertos, ¿vale? Empieza esta vez. ¿Quién empieza? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Señor, silencio! Si no me tiras de sweeping, pues saltaré. Entré en la batalla, pues mejor tú cállate, que te hago karate. Sé que tu muñeca tiene más cortes que la muñeca de Anabel. Pero soy un Black Panther, una negra pantera. Hazte el caso, compadre, tú no eres un fiera. Has hablado antes de la luz del final del túnel, la del camión que te atropelló al cambiarte de acera. Al cambiarme de acera, tú no eres una negra pantera. Eres una negra fregando escalera. La verdad, que tu futuro camarada es en una sala de espera. Pero tú de mayor vas a trabajar como muchos de dependientes de la maku. Hazte caso, compadre. Tú eres de esos de manga de Naruto, de otaku. Después de hacer paja con hentai y con la cara de... ¡Claro que de otaku! Y tu entrevista sería pero de coricha del Zatu. Ahora mismo te voy a follar, ¿quieres ir para que te paguen un Zatu? No me hables de Zatu.